Artemisia nua Artemisia nua o ajenjo dulce es una planta que va a dar mucho de sí porque la industria farmacéutica se está poniendo detrás de ella para sacar sustancias activas de ella y hacer medicamentos pero que curiosidad, ¿no? que en lo que lo ha probado básicamente que es con la malaria la Artemisia nina sacada de esa planta ya no está funcionando, está provocando resistencias ¿y cómo rompemos resistencias? volviendo otra vez a las infusiones es decir, que con esta planta estamos demostrando que la infusión de la planta entera es mucho más eficiente que los medicamentos que pueda sacar la industria farmacéutica de ellas pero claro, con el tiempo hemos visto que no solo sirve para la malaria, para psoriasis para enfermedades autoinmunes pero también para subir el sistema inmune porque es una inmunomoduladora por eso en África se utiliza también para evitar los retrovirales porque no pueden pagarlos se utilizan para el sida utilizan infusiones de esa planta más moringa, ¿no? tanto esa planta yo creo que es necesario que la tengamos todos en casa porque nos puede salvar de muchos problemas los estudios son infinitos buscarlo en los buscadores médicos PUMED poniendo Artemisia anua, ¿no? las experiencias que tenemos con ella son maravillosas miles de personas curadas de malaria, miles, pero miles de verdad y no entendemos por qué la OMS prohíbe que esto se utilice de forma natural cuando autoriza su medicamento que tiene efectos secundarios, ¿no? ¿cómo se usa? pues esta es diferente de otras plantas tenemos que esperar a que florezca en otoño cuando empiezan a salir las flores se corta y se secan porque si dejamos que esas flores acaben en fruto debilitarán las hojas de donde sale la propiedad básica de esa planta cultivarla pues con semilla pero ahora en estos momentos es mejor seguir a plantarla ya cualquier vivero que la encontréis ahora en la Artemisia anua es mejor plantarla así para ganar tiempo porque si no no se desarrollaría lo suficiente para octubre cortarla creo que es necesario que tengáis la planta en casa para todo eso que os he dicho antes subir nuestro sistema inmune que evita resfriados es amarga pero es un amargo agradable os recomiendo su cultivo la Artemisia anua en casa en vuestro balcón en vuestro huerto, en vuestro jardín si es en casa coged una maceta grande porque se va a desarrollar bastante y por lo tanto es una planta agradecida porque una planta prácticamente vais a tener para toda la familia